Un día al volver del hospital yo estaba muy triste y María entró en la habitación, me cogió la mano y me dijo, mami no te preocupes, que todo va a salir bien. Hoy me toca a mí. Ya estás curada, todo ha ido bien. Devolverte lo que tú me das. Una mano amiga. Gracias. Y esos abrazos también. Desde tu valentía, transmitiendo tu energía. Todo va a salir bien. Hoy yo pienso en ti, para que todo salga bien. Todo mi amor para ti, para que todo salga bien. Para que todo salga bien. ¿Ves cómo todo iba a salir bien?